Muy buenos días a todos, comparecemos de nuevo ante ustedes para informarle los acuerdos que han sido alcanzados en la reunión del Consejo de Gobierno de esta mañana. Además, en esta ocasión lo hago acompañado del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que les informará de los últimos datos relacionados con la dana que ha golpeado la región en los últimos días. Y comenzaré con otros asuntos que han sido abordados y que han sido vistos en el Consejo de Gobierno y precisamente uno de esos primeros acuerdos del Consejo tiene que ver con esa solicitud que ya anunció la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esa solicitud al Gobierno de la Nación para que declare a la Comunidad de Madrid zona gravemente afectada por emergencia de protección civil, en especial aquellas áreas geográficas de nuestra región donde se encuentran aquellos municipios que están siendo más perjudicados, que han sido más perjudicados por la dana. Y en el caso de que el Gobierno de la Nación accediera a esta declaración, sí que les adelanto que la Comunidad de Madrid prestará todo el apoyo técnico a los municipios afectados para que puedan tramitar toda la documentación, para que puedan realizar esa valoración previa y, por supuesto, realizar todos esos trabajos, todos esos proyectos previos a esa solicitud de los daños que se hayan podido producir en sus municipios y, por tanto, en sus instalaciones municipales. Además, también les anuncio que, para paliar esos efectos que ha provocado este fenómeno meteorológico, hemos habilitado ya una partida de 10 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva Supramunicipal del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid, precisamente con el objeto de realizar esas actuaciones urgentes que son imprescindibles para recuperar cuanto antes los servicios públicos esenciales y poder también proceder a esos trabajos de limpieza y de saneamiento de las vías públicas y de todos y cada uno de los edificios afectados y, por tanto, de esta forma colaborar, como estamos haciendo desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con todos y cada uno de los ayuntamientos afectados de una manera eficaz para restablecer, como digo, cuanto antes la normalidad en todos estos municipios. Estamos en contacto permanente con los ayuntamientos, con sus alcaldes, para trasladarles todo ese apoyo del Gobierno de la Comunidad de Madrid y para poder gestionar todas estas actuaciones que son urgentes y para cuyos trabajos se encargará la empresa pública Planifica Madrid. Quiero trasladar, eso sí, también ese mensaje de apoyo, de solidaridad con todos los vecinos afectados y ese mensaje de apoyo y de puesta a disposición del Gobierno de la Comunidad de Madrid con todos y cada uno de los alcaldes de estos municipios más afectados. También me gustaría informarles de que el comienzo, en otro orden de cosas ya, que el comienzo del curso escolar está discurriendo con normalidad. No obstante, como consecuencia de los efectos de la lana, algo que ya anunciamos ayer, se han motivado a tomar varias decisiones. La primera de ellas es la reubicación en otros centros a los alumnos del Instituto de Educación Secundaria Complutense de Alcladenares con motivo de las fuertes lluvias producidas por este fenómeno meteorológico hasta que concluyan esas obras de reparación de ese instituto. Los alumnos están reubicados en otros centros de la localidad. Y también a los escolares de Aldea Alfresno que no puedan acudir a su centro, a su colegio, van a recibir esas clases telemáticas hasta que se reparen esas vías de comunicación y, por tanto, que tengan garantizadas esas clases que se van a realizar y que van a tener, por tanto, ese apoyo de su propio colegio y que puedan, como digo, recibir la impartición de las clases y, por tanto, de los temarios. Y, en tercer lugar, la propia Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha habilitado el servicio de apoyo a la escolarización específico para atender a las familias en todas las zonas y en todas las localidades afectadas. El segundo bloque de los asuntos que hemos visto esta mañana tiene que ver con la atención a las personas mayores. La Comunidad de Madrid, como venimos reiterando en las distintas comparecencias que se han producido en los anteriores consejos de gobierno, está comprometida con dar la mejor atención a todas las personas mayores, tanto las que desean vivir en sus propios domicilios con todos los apoyos, con todos los cuidados a través de servicios como es la ayuda a domicilio, como es la teleasistencia, como aquellos otros que viven en nuestras residencias, que viven en los centros de la Comunidad de Madrid. Y, en este sentido, va el primero de los acuerdos de este bloque, que tiene que ver con la dotación de 22,5 millones de euros adicionales precisamente para reforzar los servicios de atención a la dependencia en los hogares de estas personas para que puedan recibir esos apoyos que necesitan para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Esto beneficiará a 1.200 nuevas personas, nuevos mayores, que van a poder ser atendidos en sus casas. Y esta dotación, estos 22,5 millones de euros, se suman a los 117 millones que ya viene prestando la Comunidad de Madrid, que ya viene invirtiendo la Comunidad de Madrid para garantizar la atención domiciliaria de 48.000 personas que, como digo, necesitan esos apoyos puntuales para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Y para aquellos que viven en nuestras residencias, es el segundo bloque de acuerdos, que tiene que ver precisamente con la contratación de un total de 556 plazas en residencias y centros de día, que suponen un incremento de la inversión de un 30%. Por tanto, mayor compromiso también con las personas mayores, las que viven en nuestros centros residenciales, para que puedan estar atendidos con la mayor calidad, como digo, con ese incremento de la dotación tan importante, superior al 30% en todas y cada una de estas residencias que hoy hemos autorizado que se inicie el proceso de licitación y que, por tanto, que se puedan mantener esas 556 plazas a las que antes hacía referencia. Siguiendo en este ámbito, el de la Consejería de Familia, el Gobierno también hoy seguimos reforzando ese compromiso que teníamos con el fomento de la natalidad, con esa estrategia de natalidad, con 80 medidas, más de 4.800 millones de euros. Hoy lo que traemos es una inversión de 1,5 millones de euros para una convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para fomentar proyectos dirigidos precisamente a proteger a las familias. Vamos a defender desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid a las familias en su conjunto y, gracias a estas medidas, gracias a esta inversión, por ejemplo, el año pasado ya fueron atendidas más de 8.000 mujeres y 6.000 menores, facilitando, en muchos casos, la inserción sociolaboral de más de 1.600 madres. Y, para finalizar, ya en el ámbito educativo, hemos autorizado la creación de dos centros integrados de formación profesional, de tal forma que puedan ofertar también certificados de profesionalidad que son muy importantes, que mejoran de manera muy significativa la empleabilidad de nuestros jóvenes y que luego tienen una inserción laboral muy elevada. Por tanto, además de esos títulos de FP que ya venían prestando estos centros, podrán también ofertar estos certificados de profesionalidad con el objetivo de dar respuesta a todas las necesidades de los alumnos de la región y también adaptarnos, como digo, a la demanda del mercado laboral. En concreto, se trata del Centro Barrio de Bilbao, donde se impartirán enseñanzas sobre imagen personal y de servicios socioculturales y el Centro Federica Monseni, que contará con titulaciones en las áreas comercial y de marketing. Y ahora, sin más, cedo la palabra al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior para que dé cuenta de la situación en la que se encuentra la Comunidad de Madrid, tras el paso de la dana y todas esas actuaciones que ya hemos realizado. Muchas gracias, consejero. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero comenzar expresando el compromiso de la Comunidad de Madrid con sus habitantes y con los de todos los municipios de la zona suroeste que han resultado especialmente afectados por las lluvias torranciales, consecuencias de la dana que hemos sufrido. En estos momentos, como saben, todos los esfuerzos están centrados en localizar a las dos personas desaparecidas desde el pasado lunes, en la madrugada del domingo al lunes, en los municipios de Aldea del Fresno y Villamanta. Desde esa misma noche se ha desplegado un dispositivo de unos 150 personas pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, con un helicóptero de coordinación y la unidad de drones. También está compuesto este dispositivo por agentes forestales, voluntarios del equipo de respuesta logística inmediata de protección civil ante emergencias, ERIBE, y en todo momento coordinados con Guardia Civil y Delegación de Gobierno con esa misión de encontrar a estas dos personas desaparecidas. En este momento, pues, siguen desaparecidas y no podemos dar ningún avance en ese sentido. Además, el Cuerpo de Bomberos sigue trabajando en numerosos avisos por inundaciones de viviendas, sobre todo en la localidad de El Álamo, que ha sido también una de las más afectadas. En relación al suceso que hemos vivido, recordar que la primera alerta de AEMED, con un aviso rojo para toda la Comunidad de Madrid, se recibe en la Sala de Madrid 112. El sábado 2 de septiembre, a las 23 horas, entrando en vigor la producción de esta alerta, el domingo a las 12 de la mañana, hasta las 12 horas de la noche de ese domingo, era la hora prevista o la franja prevista de la duración de ese aviso rojo en toda la región. Habíamos tenido un aviso previo, solo en la zona sur-suroeste, pero ese sábado a las 23 horas ya ocupaba toda la región correspondiente a la Comunidad de Madrid y parte de Castilla-La Mancha. Nunca habíamos tenido un aviso rojo por lluvias, por tormentas o por danas. Sí se había producido el aviso rojo por nieve, como recuerdan, en la tormenta Filomena, pero por lluvia no habíamos tenido ningún aviso de EEMED en ese sentido. Previamente, ya desde el día 31 de agosto, la Comunidad de Madrid centró todos sus esfuerzos en una fase preventiva. Esta fase la iniciamos todos los años, forma parte de la planificación previa del plan de inundaciones de la Comunidad de Madrid, en la cual informamos a todos los ayuntamientos y organismos, siempre a final del verano, a final del mes de agosto, que lleven a cabo las medidas preventivas pertinentes. Esto consiste en la revisión de los colectores municipales, limpieza de inbornales, sumideros de calles, entre otras medidas, así como informar a sus vecinos de los riesgos y de las medidas mínimas a implementar. Quiero reiterar la buena predisposición de todos los ayuntamientos en colaborar en la implementación de estas acciones preventivas, que sin duda han hecho que las consecuencias de esta dana sean mucho menores. En la fase ya de activación del plan que les comentaba, del plan Inuncam, desde la Agencia de Seguridad y Emergencias, se empezaron a tomar ya una serie de acciones preventivas, como es la activación de este Inuncam, en su fase de preemergencia, el viernes 1 de septiembre por la mañana, subiendo a la situación 1 de emergencia, el domingo 3 de septiembre, a las 13 horas, comunicándoselo a ayuntamientos y organismos implicados, como marca esta fase en el momento que empezaron ya precipitaciones en el sur de la comunidad, en concreto las que entraban por el municipio de Aranjuez, provenientes de Castilla-La Mancha. La activación del sistema S-Aler, del Sistema Nacional de Protección Civil, vino dada, tras recibir, por supuesto, esta alerta de nivel rojo de EMET, que implica un riesgo para la población muy alto, según la clasificación oficial. Agradecer a todos los madrileños, sin duda, una vez más, el comportamiento ejemplar durante el pasado domingo, después de recibir la alerta, también por distintos medios de comunicación, y que gracias a ello, hayamos con ello podido evitar una situación aún más compleja que la que hemos vivido. Esto también nos permitió, esa reducción de la movilidad de los madrileños, centrar todos los esfuerzos de los servicios de emergencia en los rescates en las zonas afectadas. Como les digo, una de las medidas del plan, una vez que se activa, es el refuerzo de efectivos. En este caso ha sido un refuerzo sin precedentes, contando con una dotación de más de 600 profesionales, entre bomberos, brigadas forestales, agentes forestales y más de 170 vehículos de intervención por parte de la Agencia de Seguridad de Emergencias, sumado a las policías locales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Asimismo, el equipo de respuesta logística de voluntarios de protección civil de la Comunidad de Madrid en apoyo a bomberos en tareas logísticas, búsquedas de desaparecidos, achique y control del tráfico. En cuanto al balance de intervenciones, desde las 14 horas del domingo y hasta las 23 horas del lunes, el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado un total de 2.273 incidentes relacionados con la tormenta, con más de 18.000 llamadas que originaron hasta más de 1.500 intervenciones por parte del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. También una cifra récord parecida a la que se produjo durante la tormenta Filomena. En cuanto a las consecuencias de este fenómeno, en relación a la afectación de infraestructuras propias de la Comunidad de Madrid, se han producido daños graves, como ustedes conocen, en carreteras con el colapso de tres puentes. El puente de la 507 en el punto kilométrico 15, entre Villamante y Aldea del Freno. El colapso del puente de la M507 en su punto kilométrico 18, entre Aldea del Freno y Villa del Prado. El colapso del puente en la M510 en el punto kilométrico 49, así como daños en diversos puentes y carreteras que se está procurando reparar de manera inmediata. También se está reparando el único acceso que tiene Aldea del Freno, que quedó prácticamente aislado por ese colapso de puentes, pero afortunadamente la carretera que comunica con Méntrida, aunque sufrió daños y ya se han reparado, ha permitido tener ese acceso al municipio. Y a partir del día de mañana también se permitirá el acceso por esa carretera a vehículos pesados imprescindibles para mejorar el suministro del municipio y llevar a cabo las tareas de reparación de los puentes. En cuanto a las actuaciones relevantes, ahora mismo estamos tanto en la fase de búsqueda y rescate, que es la que centra todos los esfuerzos, pero se ha puesto ya en marcha lo que llamamos en protección civil la fase de recuperación. Se está trabajando ya en esa relación de daños estructurales en las zonas más afectadas, con un total de 17 estructuras. Estamos hablando de infraestructuras de carreteras, dos puentes, un viaducto y 12 pontones. Señalar que ya se han inspeccionado todas estas afecciones y se tiene una radiografía clara de su estado general por parte de la Consejería de Transportes. Se está procediendo a la retirada de material caído y limpieza y también se está estudiando la forma de construir o construir nuevas estructuras de los puentes, algunos catalogados por patrimonio. En ese sentido, se ha pedido la colaboración de fuerzas armadas que ha destinado a una unidad de ingenieros del Ejército de Tierra para la instalación de un puente provisional tipo Bailey en la aldea del Freno, que comenzará las labores de construcción en un breve plazo de tiempo y que podrá dar salida al municipio por su parte este hacia Villamanta. También hemos puesto a disposición de los municipios afectados y de las autoridades el material reciclado, árido reciclado de la Comunidad de Madrid, que dispone de sus tres plantas de residuos de construcción y demolición, una de ellas muy cerca a la zona sinestrada, como es la de Navalcarnero, para que puedan ejecutar las labores de reconstrucción de viales y caminos. La Comunidad de Madrid también ha suministrado más de 30.000 litros de agua potable a través del canal de Isabel II a los municipios de Aldea del Freno, Villa del Prado, Villamanta y otras poblaciones de la zona afectadas por la dana. También se va a poner en marcha, como ha comentado el consejero de Presidencia, un encargo especial con la empresa pública Planifica Madrid para llevar a cabo un apoyo a los municipios en las tareas de recuperación de la normalidad y restablecimiento de los servicios públicos esenciales. Esto consistirá, evidentemente, en el apoyo en limpieza, la parte también de limpieza de inbornales, alcantarillas, que se han podido ver colapsadas, para que el municipio no tenga ningún problema en el caso de que tuviéramos alguna repetición de fenómenos tormentosos. Por último, en cuanto, evidentemente, al agradecimiento que tenemos que expresar, se puede demostrar que el Gobierno regional ha centrado todos sus esfuerzos en garantizar la protección y la seguridad de todos los ciudadanos. Agradecemos la colaboración, sin duda, y el comportamiento ejemplar de todos los madrileños en una situación tan complicada como la vivida estos días. Y también, una vez más, por supuesto, agradecer el trabajo a todos los servicios de seguridad y emergencias de la Comunidad de Madrid, bomberos, agentes forestales, protecciones civiles, guardia civil, policías locales, alcaldes y concejales y vecinos, que, una vez más, han demostrado su profesionalidad, solidaridad y ejemplaridad cuando más se les ha necesitado. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pues estamos a su disposición. Buenos días, consejeros. Begoña Alarcón de Onda Madrid. Si no he entendido mal, el Gobierno regional ya va a tramitar. Entonces, va a solicitar ya formalmente la declaración de zona catastrófica de todos esos municipios afectados por la dana. No sé si en esa declaración es necesario ya incluir alguna estimación inicial económica de los daños sufridos o hay que esperar a esa valoración que tienen que hacer todos los municipios. Gracias. Sí. Muchísimas gracias. Efectivamente, hoy ha sido un acuerdo que ha adoptado, tal y como anunció la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Lázayuso, cuando se desplazó a la zona. Hemos acordado, precisamente, solicitar al Gobierno de España que sea considerada la Comunidad de Madrid como una zona especialmente afectada por esta emergencia de protección civil que se ha producido. Obviamente, acompañamos un informe de la Agencia de Emergencias de la Comunidad de Madrid señalando esos problemas, esas incidencias, todos esos avisos que hemos tenido que atender y todas esas infraestructuras que se han visto perjudicadas. Será luego, con posterioridad, una vez que pueda ser declarada la zona, lo que llamamos antes zona catastrófica, pues serán ya los ayuntamientos, junto con el apoyo de la Comunidad de Madrid, los que determinemos ya de forma concreta los daños que se han producido, se elaboren esos proyectos y podamos ser receptores de esas ayudas que se puedan arbitrar. Lo más importante era dar hoy ese paso, tal y como se había comprometido la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, para que la comunidad y, en particular, todos esos municipios gravemente afectados, sean declarados como zona afectada por emergencia de protección civil. Y es un paso muy importante que esperemos que el Gobierno de España dé lo antes posible. Buenos días, consejeros. Esos 10 millones de euros de inversión en obras urgentes incluyen la reconstrucción de los puentes y las carreteras o son para otras cosas. En caso de no ser así, ¿cuánto va a costar reconstruir los puentes? Y si se tiene idea, aunque sea aproximada, de en qué plazos podrán estar otra vez funcionando. Gracias. Gracias. Efectivamente, esto es una primera actuación urgente, es un contrato de emergencia que hemos tramitado desde la Consejería de Presidencia, donde está la empresa Planifica, para esas primeras actuaciones tan importantes de apoyo a los municipios, de apoyo a los ayuntamientos para limpiar, para ordenar, para también desescombrar, para, en definitiva, poner lo antes posible normalidad en todas las calles afectadas. De tal forma que lo hemos instrumentado a través del programa de inversión regional, un programa muy importante con el que cuenta la comunidad de Madrid y, en particular, con esos fondos de reserva, esos fondos subparamunicipales que hemos querido destinar, algo que en este momento para nosotros era lo más importante, y es que estos municipios, cuanto antes sus vecinos puedan recobrar la normalidad. Y, por tanto, están ya desde hoy a disposición de todos los ayuntamientos afectados para que puedan proceder a esas primeras labores de limpieza y de desescombro, de todas y cada una de las calles, también de las, bueno, de los, como decía, esas labores de limpieza, también del saneamiento, para que, si vuelve a llover, no se produzcan este tipo de situaciones como consecuencia de todas las ramas, de todo el barro que se ha acumulado en la zona. Y, luego, la Consejería de Transportes está, efectivamente, evaluando todos los daños que se han producido y tiene que iniciar, ya, de hecho, ya está iniciando los expedientes de contratación por la vía de urgencia para, efectivamente, poder atender cuanto antes y poder restablecer también esas conexiones terrestres, esas conexiones con esos puentes que se han derrumbado y, también, dando normalidad a todas las carreteras. Hola, buenos días. Quería preguntar al consejero de Medio Ambiente en qué futuras situaciones los madrileños van a volver a escuchar ese mensaje de alerta, si va a pasar, como, por ejemplo, en Estados Unidos, que creo que la alerta se activa también cuando hay desaparecidos, y si se va a reformular la forma en que se hace o se transmite el mensaje, si se va a modificar ese pitido que parece que ha asustado tanto a la gente o a la redacción que se hace esos mensajes. Y al consejero de Presidencia quería preguntarle sobre la petición que hizo Díaz Ayuso hace algún tiempo a los ayuntamientos de la región pidiéndoles que aplicaran una rebaja en el impuesto de plusvalía para aumentar el ahorro a las familias. Si tiene constancia, ¿de qué ayuntamiento ya lo están aplicando? Muchas gracias. En cuanto a la alerta, aclarar que el sistema S-Aler llevamos trabajando con el Ministerio de Interior todas las comunidades autónomas precisamente desde la tormenta Filomena y con la entrada en vigor de una directiva europea que nos obligaba a todos los organismos 112 a informar a la población también a través de mensajes en los teléfonos móviles, se ha incorporado esta herramienta que nos parece esencial y los supuestos están tasados. Lo he dicho, una alerta roja en la Comunidad de Madrid por lluvias no habíamos tenido en la historia de nuestra comunidad. El único precedente fue Filomena que era una tormenta de nieve. Si cabe, esta puede tener un riesgo mayor porque evidentemente ya lo estamos viendo con estos dos desaparecidos y se aplicará por parte del director del plan de protección civil que tenga activado en función de la valoración del riesgo que haya para la población. Es una alerta que además nos permite zonificar el envío. Es decir, si solo hubiéramos tenido ese aviso rojo en la zona sur o suroeste como nos anunció AMT el viernes que luego ya lo extendió a toda la Comunidad de Madrid, hubiéramos podido seleccionar justo los municipios más afectados y todo el personal que hubiera entrado con sus vehículos en esos municipios hubiera también recibido la alerta. Al ser en toda la región, pues evidentemente el protocolo indica que se envíe a toda la región. Estamos realmente satisfechos del efecto que ha tenido, sabemos la discusión que ha creado, pero también esto forma parte de dar a conocer a la población esa herramienta de protección que va a tener a su disposición y que va a permitir, evidentemente, salvar vidas. En este momento no se puede cuantificar la cantidad de vidas que ha podido salvar esta alerta. Los que trabajamos en emergencia sabemos que ha evitado muchas muertes porque esa disminución de la movilidad que hemos tenido en esos municipios, si no se hubiera producido, si hubiéramos tenido una movilidad normal un domingo con una operación retorno en curso, estaríamos hablando de cifras mucho mayores de desaparecidos o de fallecidos. Ha sido la primera vez que una comunidad autónoma, miento, es cierto que la comunidad de Canarias lo utilizó en los incendios forestales, en el último incendio forestal de Tenerife para alertar a la población, pero sí, masivamente, ha sido la primera vez que una comunidad autónoma lo ha empleado, por tanto, evidentemente, el sistema es muy reciente, se podrá mejorar, se podrá modular, quizá el sonido, trabajaremos con el Ministerio Interior para poder mejorar esta alerta, pero, sin duda, la seguiremos utilizando cuando sea necesario. Muy bien, muchísimas gracias. Sobre la otra de las cuestiones, es prematuro, los ayuntamientos acaban de conformarse, están elaborando los presupuestos para el año 2023, las ordenanzas fiscales, y, por tanto, en este momento es pronto para conocer esos datos de aquellos ayuntamientos que lo puedan estar, que quieran aplicar o que lo estén aplicando o que lo vayan a aplicar en el futuro. Pero, en cualquier caso, estaremos, obviamente, muy pendientes. ¿Qué tal? Buenos días, Javier Carrera, Radio Madrid. Un par de preguntas para el portavoz. Hablaba usted de normalidad en el inicio del curso escolar. Los sindicatos están denunciando que faltan 3.000 profesores. Quería saber si tiene usted datos más actualizados y puede confirmar que están las plantillas completas en todos los centros escolares. Y, por otro lado, hemos conocido que el señor Fernando Prados, hasta hace unos meses viceconsejero de Sanidad, se va a incorporar al hospital privado Los Madroños. A priori, no hay ninguna ilegalidad, pero quería saber si ustedes creen a nivel ético y estético que es razonable que el número 2 de la Sanidad madrileña se incorpore a un centro con un historial de adjudicaciones públicas apenas unos meses después de dejar su cargo. Gracias. Muchísimas gracias. Sobre el inicio del curso escolar, ya lo anticipó el consejero de Educación en la comparecencia que tuvimos después del pasado Consejo de Gobierno. En esta ocasión hay 2.000 profesores más los que se han incorporado a todos los centros, tanto centros educativos de educación primaria y secundaria, precisamente para reforzar ese compromiso con la educación que tiene la Cuna de Madrid. En este momento todos los centros con las indicaciones que yo he establecido como consecuencia de la DANA han abierto con normalidad. Todos los alumnos se han incorporado a los centros escolares y, por tanto, creo que nos tenemos que felicitar por ese inicio del curso escolar por todos los medios que se han puesto a disposición de las familias, las ayudas, las becas, también, en definitiva, porque ya nuestros chicos están en los colegios, están en los institutos y, como digo, salvo esas incidencias puntuales como consecuencia de la DANA, ha sido un comienzo del curso escolar sin ningún tipo de incidencia y, por tanto, creo que felicitarnos también y felicitar a todo el equipo de la Consejería de Educación por esa normalidad que se ha vivido hoy en las aulas en la Comunidad de Madrid. Ah, bueno, sobre la segunda de las cuestiones, es una... el viceconsejero... el... fue viceconsejero en la Comunidad de Madrid, Fernando Parados, en este momento, ya no pertenece a la plantilla de la Comunidad de Madrid y, por tanto, lo único que podemos es desearle toda la suerte en todas las responsabilidades que pueda asumir. En cualquier caso, le correspondería a él poder valorar lo que pregunta. Yo lo único que puedo decir es que le deseo, como a todos los que han trabajado en la Comunidad de Madrid, en una u otras responsabilidades, pues le deseo toda suerte de éxitos y, sobre todo, agradecerle también todo el trabajo que el viceconsejero tuvo, ¿no?, en nuestra región, al frente de responsabilidades muy importantes en la Consejería de Sanidad. Consejeros, una pregunta, una cuestión, enlazando las dos cuestiones principales de este Consejo de Gobierno, la DANA y el comienzo del curso. Una pregunta muy concreta en cuanto al IES Complutense. Ha comentado que se van a reubicar a los estudiantes en otros centros. No sé si nos podría ofrecer algún dato y, sobre todo, plazos. ¿Hasta cuándo van a tener que estar si se puede contabilizar? Gracias. Sí. Bueno, el plazo va a ser el más breve posible. Ya la Consejería está actuando, reparando los daños que se han producido en el centro como consecuencia de la DANA y ya datos más en particular. No sé si quiere dónde se han reubicado a los alumnos. Pues los datos son los siguientes. Los alumnos de primero y segundo de la ESO están acudiendo al CEIP Juan de Austria. Los de tercero están dando sus clases en el CEIP Miguel Hernández y los de cuarto en el CEIP Nuestra Señora del Val. Por su parte, los estudiantes de bachillerato diurnos se han reubicado en la Ciudad Deportiva del Val y que es de titularidad municipal y los de bachillerato nocturno están acudiendo al IES Antonio Machado. Y, como digo, la Consejería está en este momento ya trabajando para tratar de reparar cuanto antes todos los daños y, por tanto, estos desplazamientos serán puntuales, serán por el menor tiempo posible para que todos los alumnos cuanto antes puedan volver a sus clases y, por tanto, puedan comenzar este curso con toda la normalidad, eso sí, con toda la atención educativa que ya tienen totalmente garantizada. Hola, buenos días. Ayer se nos dijo que en breve se iba a aprobar la orden por parte de la Consejería de Sanidad para que los médicos extracomunitarios puedan incorporarse al sistema sanitario madrileño. Quería saber cuándo está previsto que se apruebe esa orden, cuándo se va a hacer efectiva la incorporación de estos nuevos profesionales al sistema y cuántos médicos nuevos creen que se van a poder incorporar. Salvo error, por mi parte, creo que la orden ha sido publicada hoy en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y, por tanto, ya está en vigor y ya está la Consejería precisamente trabajando para poder incorporar a todos los médicos extracomunitarios al sistema de salud, al sistema público de salud y, por tanto, que se puedan reforzar todas las plantillas en algo que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, no solo en la Comunidad de Madrid. El Sistema Nacional de Salud es deficitario en cuanto al número de médicos y, por tanto, las comunidades autónomas, en particular, la Comunidad de Madrid. Estamos tomando este tipo de medidas precisamente para paliar esa situación, pero le pedimos al Ministerio de Sanidad que se tome muy en serio este problema y que, por tanto, las comunidades autónomas cuanto antes podamos disponer de los recursos humanos que necesitamos para reforzar a nuestros hospitales y también nuestros centros de salud. Dos cuestiones concretas con respecto al impacto de la dana. Una valoración de daños en un ámbito tan complejo como es la cañada real y, por otra parte, si tienen alguna estimación de daños en el sector agrícola. Gracias. Sí. No nos ha reportado daños de gravedad como para que hubiese intervenciones de los servicios de emergencias. En cualquier caso, le corresponde al Ayuntamiento de Madrid y de Rivas el analizar los daños en ese territorio. Y, en cuanto a los daños, también en el sector agrícola, la Dirección General está en contacto con las cooperativas y los propietarios agrícola y ganadero de toda la zona para hacer esa evaluación de daños y dar el soporte que necesiten. Ha habido, evidentemente, Villa del Prado. Ahí tenemos la huerta de Madrid, como ustedes conocen, y hay daños en cultivos y en algún invernadero. Esperemos que no de alta intensidad y que puedan continuar con su producción de la manera más inmediata. Buenos días. Yo quería hacerle dos preguntas al consejero de Presidencia. En primer lugar, en cuanto al inicio del curso, precisamente hoy el portavoz socialista ha criticado la política de la Comunidad de Madrid en cuanto al inicio del curso y ha propuesto tres medidas que pasarían por comedores gratuitos, ampliar el horario de conciliación de 7 a 7 y incrementar personal de salud mental, que haría una valoración de esa propuesta por parte de la comunidad. Y, por otro lado, también se han aprobado partidas en materia de dependencia. Precisamente hoy la ministra Belarra ha urgido a las comunidades autónomas a pagar a los beneficiarios de la ley el aumento de las prestaciones. También, bueno, no sé cómo es la situación en la Comunidad de Madrid y qué valoración hace al respecto. Gracias. Las preguntas no las he entendido. Que hoy la... Perdón. La ministra Belarra urgía a las comunidades autónomas por carta a pagar a los beneficiarios de la ley de dependencia el aumento de las prestaciones. Quería saber cuál es la situación en la Comunidad de Madrid y cómo valoran esa petición. Gracias. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Comenzando por la segunda de las preguntas. Me parece bien. De hecho, la Comunidad de Madrid tiene la red de atención a la dependencia más amplia de todas las comunidades autónomas con más de 50.000 plazas de residencia y de centro de día con prestaciones también de apoyo a las familias para todos aquellos que quieren ser atendidos en sus propios domicilios y que puedan tener esos servicios también de ayuda a domicilio y de teleasistencia. Y digo que me parece bien esa carta o me parece bien que la ministra empiece a preocuparse ahora cuando está en funciones sobre esta cuestión y lo que se le ha reivindicado en muchísimas ocasiones por parte de todas las comunidades autónomas que haga frente a los costes que tiene la aplicación de la ley de dependencia y que, por tanto, participe de manera mucho más intensa su ministerio y, en particular, el Gobierno de España para dotar de los medios que necesitamos las comunidades autónomas para seguir implementando la ley de dependencia y, por tanto, para seguir mejorando la red de atención a las personas en situación de dependencia en todos y cada uno de nuestros ámbitos territoriales. Pero, en particular, en la Comunidad de Madrid, como digo, hay un compromiso firme con la atención de todas las personas en situación de dependencia, ya sean personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad y, en este momento, tenemos la red pública más amplia de todas las comunidades autónomas, líder por cobertura, líder por especialización y, por tanto, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando y lo que nos alegramos es que ahora, aunque sea en funciones, el Ministerio se quiera tomar esto en serio. Muy bien. ¿Nas? Muchas gracias. Perdón. Bueno, yo, sobre esta cuestión creo que ya he contestado, la Consejería de Educación lleva trabajando muchísimos meses, no los últimos días, lleva trabajando muchísimos meses para poner en marcha un curso escolar que pueda comenzar como ha comenzado, con normalidad y, sobre todo, dotando a las familias de todos los recursos, de todos los medios que necesitan para que ese inicio del curso escolar no deje a nadie atrás y, por tanto, nos podemos felicitar hoy porque tenemos más aulas, tenemos más profesores, 2.000 profesores más, tenemos más ayudas tanto para las familias para que puedan afrontar ese inicio del curso escolar y, por tanto, un compromiso claro que se pone de manifiesto en hechos contrastables. Por tanto, bueno, pues también agradecer las propuestas del portavoz pero también trasladar que la Guardia de Madrid ya lleva mucho tiempo, muchos meses trabajando para que las familias tengan y nuestros alumnos tengan el mejor curso escolar posible y, además, como estamos demostrando con esta dotación de medios tan importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.